¿Qué es la elección del presidente Lugo? ¿Qué es la elección del presidente Lugo? De la propiedad territorial y de un modelo que se sustenta básicamente en la agroexportación, en el agronegocio, que no solamente destruye la tierra, sino atenta contra la naturaleza y contra la vida humana. Vemos también en perspectiva la emergencia de fuerzas de cambio, de fuerzas progresistas, de fuerzas de izquierda, que en la posibilidad de una participación en el Congreso podrán seguramente hacer esfuerzos para democratizar un espacio de la representación política. Quien logre, digamos, acceder al gobierno, pues tendrá que pensar seriamente en redefinir la reinserción del Paraguay en la región, porque basta mirar, en primer lugar, la geografía para darse cuenta que las condiciones internas y la política exterior de este país está condicionado a su estructura geográfica, a su estructura geopolítica, y por supuesto este país, más que otros países, posiblemente necesitan formar parte de la construcción de un bloque regional.